Lofi Sinder, Elsie Nafakan, la vez que subió 20 kilos para una telenovela y los problemas que le trajo. La actriz interpreta a Melek, la mejor amiga de Edda en Lofi Sinder. Durante una entrevista Elsie Nafakan reveló la vez que tuvo que subir de peso para poder interpretar a un personaje, pese a que eso le causó problemas. Lofi Sinder, nos cuenta la historia de amor de Edda Yildiz y Serkan Bolat, pero, alrededor de los personajes de Ejander Sel y Kerem Bursin, existen otros que enriquecen aún más la trama. Como es el caso de Melek Yussel, interpretada por la actriz Elsie Nafakan. En Tsen Salkapimi, en su idioma original, Melek es una de las grandes amigas y confidentes de Edda. Todos la llaman de cariño, Melo. Ella trabaja como cajera y azafata a tiempo parcial, y pese a que ha sufrido varias decepciones amorosas, está obsesionada con encontrar un esposo y tener muchos hijos. Elsie Nafakan, la actriz que da vida a Melo, sabía desde muy exniña que quería ser actriz y buscó siempre a luchar por sus sueños. De hecho, en una entrevista reveló las cosas que tuvo que hacer para ganar un papel en alguna ficción de su país, como tener que subir 20 kilos. La vez que Elsie Nafakan subió 20 kilos para una telenovela. Afakan ha revelado que siempre entregará todo por los papeles que interpreta. Como aquella oportunidad que tuvo que subir 20 kilogramos para dar vida a Beste en la serie, Virail Ejica Yesi, en 2019. Según contó la actriz, es lo más loco que ha hecho pero quedó muy satisfecha con el resultado. No estoy descontenta con mi peso ni con lo que soy, pero para proteger mi salud tuve que perder esos 20 kilos de más que no son míos. Tener demasiado sobrepeso o estar demasiado delgado puede ser una molestia o un problema para muchas personas. Existe mucha presión en el mundo sobre juzgar la propia imagen, señaló en una entrevista con Dizzy Doctoru. Por otro lado, la actriz aprovecha la oportunidad para reivindicar a las actrices con sobrepeso, incluso, denuncia que se quedó sin trabajos únicamente por no estar en un peso ideal. No puedo decir que tenía el cuerpo ideal antes de subir de peso. Tenía menos de mi peso actual, pero tenía sobrepeso. En algunos trabajos hubo momentos en los que no pude conseguir el trabajo solo porque tenía sobrepeso, confesó. ¿Quién es el Sina FACAN? El Sina FACAN nació el 22 de enero de 1991 en Estambul, actualmente tiene 30 años. Tras graduarse en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan incursionó en el mundo de la actuación. Su primera intervención frente a cámaras fue en el programa de competencia, Our Mission Comedy, 2016, retransmitido por Fox Turquía. Al poco tiempo, el mismo año, fue llamada para la serie, y ser de, donde dio vida a Gulshin. Al año siguiente, en 2017, interpretó el papel de una estudiante que siempre se sentaba en la última fila del salón en Tdéligo Null. Más tarde, en 2019, protagoniza la comedia titulada, Una historia familiar con el personaje Vestegunes, alcanzado la popularidad. Tanto así que fue llamada para integrar el elenco de, Sen Salcapimi, donde la vemos como Melo. Además de continuar en el teatro, además, ha sido imagen de diversas revistas como él.